Bueno, lo que hemos visto acá es una síntesis de una de las grandes peripecias humanas del siglo XX. Una peripecia que a Uruguay, al país como tal, le costó reconocer. Quizás no ha reconocido antes el mundo, mucho antes. Ese grupo de muchachos agilados a 4.000 metros de altura, una noche de 10, 20 grados bajo cero, en condiciones de supervivencia prácticamente imposibles. Con esa hazaña dio la vuelta al mundo. Yo me vinculé en aquel momento porque me pidieron los muchachos del Centro de Salud de Cristian, que nos ayudara a realizar una conferencia de prensa. Y ahí tuvimos algunas preguntas increíbles de medios, de publicaciones del exterior, de países de Asia o de África, preguntando dónde estaba Uruguay. Porque nunca en su historia habían publicado nada referente a Uruguay. Esta era la primera noticia que tenían de un país llamado Uruguay, que estaba su alante exótico. Y bueno, la conferencia de prensa, los que la recordamos, fue la más grande que se hizo en Uruguay. Vinieron periodistas de todo el mundo, vimos las primeras antenas parabólicas, arriba del gimnasio de Cristian, etc. Este, también digo, vengo un poco porque yo trabajé con Telford Ritz, que fue el autor del libro Viven. Y como lo he dicho otras veces, siempre discutí mucho con él. Y discutí un punto en particular, y es que yo encontré que ese libro, a ese libro que estaba muy bien hecho, que fue un bestseller, que fue reescrito por la editorial, le faltaban un par de cosas importantes. Una de ellas era lo que habían sentido los sobrevivientes por dentro. Era un libro neutral, tomaba cerca de distancia, pero faltaba un poco la violencia personal. Y la otra cosa que le faltaba era el Uruguay. Algo que se contagió la película. Por momentos parecía, sobre todo en la película se notó más, pero parecía que aquello ocurría en un país indeterminado, donde, bueno, ustedes ven que el avión se cortó y dice Fuerza Aérea Uruguay. Es decir, nunca se determinó muy bien el Uruguay. Y sobre todo, el libro perdió la idea de la influencia que el país que los formó, y los educó, y los crió, y los acumuló, pudo tener en esa supervivencia, en esa hazaña que hicieron de salir con vida. Y esa fue realmente una omisión. Esta segunda omisión, la del Uruguay, yo creo que todavía no ha sido reparada. Pero sí la primera. Es decir, una historia subjetiva, sí, porque ha habido libros de varios de los sobrevivientes, cinco o seis libros que han publicado, que están permitiendo llenar el puzzle. Es decir, completar lo que fue. Tener una idea real de lo que ocurrió. No solo de los hechos objetivos, sino de cómo lo vivió cada uno de los que allí estaban. Y el libro de Coche, precisamente, se integra a eso con la visión muy personal, como las otras misiones que se han publicado, muy personales, muy particulares. Cada uno describe su mundo y su peripecia personal que se integra a esta peripecia colectiva tan impresionante. Digo, ahora sí, quizás, o más adelante, atención, Gersi, podríamos estar en condiciones, las condiciones para escribir un libro total, un libro que totalice todas las experiencias. Y eso quizás quedará para más adelante, quizás para los 50 años. El libro se lo dedica Coche a Gastón Costemales, lo cual para mí es una coincidencia que me trae muchos recuerdos, porque en el avión de todas las personas que iban allí, cuarenta y tantas, yo solo conocía a dos previamente. Uno en la coche, porque era lo malo de mi amigo Poloro, Ricardo Inciarte, que está por ahí. Y el otro amigo que tenía era Gastón Costemales, y era doble amigo porque estudiábamos juntos prácticas forense 2, él era más joven que yo, pero siempre fue un poco lerdo para los estudios, y venía retrasado. Y además era periodista como yo, era corresponsable de publicaciones vitales, y tenía muy buena relación, y por él me enteré que se iba a Chile aquel viernes o jueves que salían y que volvía a la semana siguiente. Y por supuesto que lamenté mucho aquella desaparición, y como todos, llegado un momento, me resigné y los di por perdidos. En este libro el coche tiene un gran mérito, y es que quienes lo conocemos vamos a encontrar en el libro a coche hablando. Escribe como habla, virtud que no es común, generalmente uno escribe distinto a como habla. Uno habla de una manera y escribe por otra. Porque es muy raro encontrar a alguien que escriba de la misma manera que se expresa cotidianamente. Él lo hace en ese lenguaje que acoda también. Y lo hace sobre todo en ese lenguaje llano, campechano, con ese gozarrón, con esa impronta particular que tiene. Y ahí funciona muy bien el libro, porque uno siente que hay espontaneidad, que hay frescura, que lo que dice no es una cosa que la pensó tres veces para escribirla, sino que la coloca igual y la deja en él. Con algunos datos conmovedores, algunos datos fuertes también, algunos datos nuevos. Algo de esto contó aquí, la peripecia, por ejemplo, en la luz, cómo siente que viene la muerte y cómo en el último momento salva su vida, un pie que se mueve, un poco de aire que le entra, hasta pequeñas anécdotas como los tres caramelitos dulces de leche que encontró y el enorme placer todo lo que sintió en el momento que pudo degustar los caramelitos, donde sintió además que estaba haciendo algún tipo de trampa, pero que igual lo hizo, pero además lo cuenta con total espontaneidad. Es un aporte además de un sobreviviente que estaba en sus horas finales. Ese es otro valor que agrega. No era un sobreviviente que estaba esperando y que iba a vivir. Se estaba muriendo. Si el 22 de diciembre estaba muriendo, él calculaba que para el 24 de diciembre, pero no sé si sería el 24. Era la fecha. Era la fecha que tenía pensado. Con su pierna gangrenada, digo, imaginenlo, sin atención médica, una gangrena que avanza en la altura, donde uno respira mal. En fin, digo, realmente debe haber sido una tormenta y yo creo que ya estaba en esa situación de, bueno, me dejo morir. En un estado de pasividad, digamos, pero donde se reconocía que, creo que Canezas es el que lo dice, que todo el mundo andaba en la vuelta de coche porque el coche mantuvo un optimismo, mantuvo siempre en un cierto sentido el humor, mantuvo una esperanza y estar cerca de él era algo que de alguna manera reconfortaba a sus semejantes. Esa es por lo menos la opinión que deja Canezas y yo creo que conociéndolo, así fue su desempeño. Sobre todo la de un optimista, ¿no? En el fondo, por más que en algún momento sintió que venía la muerte, creo que siempre, por lo menos el libro le insinuó, tuvo la esperanza de que el rescate iba a llegar. El libro tiene, además, otros aportes que lo enriquecen y lo enriquecen mucho, que son muy valiosos. Por de pronto la historia de la familia de coche, que él habla, habla de su familia, habla particularmente de su padre, habla de su historia personal, es una especie también de autobiografía, y un aporte muy importante es el de Soledad. El de Soledad, es decir, hay dos textos escritos por Soledad en su momento, con todo el valor que tiene de haber sido escritos bajo unas circunstancias muy difíciles, y que realmente, por su forma y por su fondo, enriquece mucho el libro. Enriquece mucho el libro. No me acuerdo de Soledad, en aquellos días en que el coche estaba perdido, haberlo visto en el local de por la patria con una cara de angustia espantosa, pensando que había perdido para siempre, que tú vivías allí. Y yo te recuerdo de allí. Este... Tiene otro aporte también muy interesante y único, digo, hasta ahora ninguno de los sobrevivientes ha hecho algo similar, y son los dibujos. Es decir, porque tenemos al coche que es pintor, ahora es. Ahora es un artículo. Y como tal, lo demuestra el libro, y hay seis o siete láminas, cuadros con pinturas, algunas de ellas abstractas, pero muchas figurativas, y algunas que recomponen lo que fueron las circunstancias, algunas muy dramáticas y muy fuertes, pero que aún no le permiten tener una idea de qué es exactamente lo que pasó, qué se sintió allí. Porque están dibujadas por alguien que lo vivió allí. Y muy bien dibujadas. O sea que ese es humano. Y en fin, yo diría que este libro es la historia de un tipo entrañable, que venció a la cordillera. Esta foto lo demuestra en la historia. Esto es una foto de un triunfador. Una imagen triunfada. Fantástica. ¿No tendrías una imagen mejor en tu vida que esta? No, no. Hay una más. Probablemente hay una más, pero esta es de las mejores. Te lo digo, que venció a la cordillera, y que también venció una enfermedad terrible. Que venció el cáncer, cosa que no cualquiera dice. Y que logró al final, en esta última etapa, reinventar su vida. Es decir, abandonó su trabajo como tambero. Trabajo de toda la vida en el campo. Y optó por la pintura. Lo cual me parece una decisión muy simple. De manera que por todos estos valores, yo recomiendo este libro que vale la pena verlo. Muchas gracias. Buenas noches. Es un honor estar acá en este museo con Coche, particularmente con este libro en especial. Cuando Coche me entregó el manuscrito hace aproximadamente dos años, leí el prólogo, como decía el Cien Manino, que está destinado, dirigido a Gastón Costemales. Yo estaba una clase más abajo en el Cristian de Gastón Costemales. Pero era una persona entrañable. Y lo que Coche le pregunta en el prólogo es, le hace una suerte de un pequeño balance de su vida, y le pregunta a su querido amigo Gastón, que era amigo de la infancia, le pregunta, si a tu juicio me falta algo por hacer, házmelo saber. Yo cuando leí esa frase en el manuscrito de Coche hace dos años, me resultó muy emocionante porque estaba viendo a Gastón Costemales, estaba viendo a esa persona tan talentosa, tan reflexiva, tan emotiva, y sabía la respuesta. Yo también quería mucho a Teco, el hermano menor, que también murió en un accidente. Estaba una clase más arriba y Teco una clase más abajo. Y la respuesta de Gastón era, sí, escribí el libro, Coche. Era esa. Y bueno, el libro es una respuesta a Gastón Costemales, y por eso el libro además termina con Gastón Costemales. Es la metáfora perfecta. Porque es la persona perfecta a quien... Gastón murió en los Andes, y era uno de esos inmortales, en los 45 de los que nosotros conocíamos, de los inmortales por las peculiaridades de su personalidad, uno era Gastón Costemales. Pero los inmortales son mortales, como enseña muy bien el episodio de los Andes. Y lo que me resultó que además era muy a tono, muy afín con lo que Gastón quería, es que Coche hiciera el libro de esta manera, o sea, la trama fina. Él no cuenta de la epopeya, los trazos gruesos, no se detiene en la narración que conocemos, no se detiene en los hechos, en la cronología de los hechos, sino que se introduce en el territorio que él conoce más. Es la trama fina, lo psicológico. Detrás de lo fisiológico está lo psicológico, y detrás de lo psicológico hay todo un campo vasto, que acá Pablo Ayel, sino tampoco accede como psicólogo, que es lo espiritual, lo sobrenatural, lo metafísico. No hay palabras ni siquiera para expresarlo. Coche se mete en ese territorio, en el territorio específicamente de lo psicológico y de lo que va más allá de lo psicológico. Lo espiritual, llamémosle como quiera, lo metafísico. Y van a ver por qué, ya sé breve, pero van a ver por qué me refiero a que esa es la trama fina, lo urdimbre que Coche eligió, que es la que mejor se ajusta a su personalidad y a su rol, a su papel en la montaña. Porque la montaña, como decía Marino, es un puzzle, donde cada uno tuvo un rol peculiar y si uno saca una pieza del puzzle se desentona, parecería como que la figura se diluye. Y en ese puzzle, por supuesto, que incluimos a los muertos. Entonces decíamos que en la peripecia de los Andes, que es inspiradora para todos nosotros, por eso que estamos acá 45 años después, por eso que se escriben libros, por eso que Marino dice que es bienvenido al libro de Coche, porque no es porque estemos hablando de cosas de hechos congelados, sino que se están recreando y los están interpelando a cada uno de nosotros constantemente. Entonces es una historia totalmente viva. Entonces decía que más allá de la acción, Coche prefiere la reflexión y la emoción. Fíjense por qué es una historia que nos interpela constantemente y por qué se siguen escribiendo libros y por qué se siguen haciendo películas. Porque como también decía Marino, porque es una de las pocas historias épicas en la peripecia humana. Ustedes hagan un paneo de la peripecia humana y van a ver que son pocas las historias épicas. Marino decía, sí, Uruguay se le conoce. Pero es obvio que se le conozca por esto, porque en Uruguay tenemos el éxodo y tenemos el episodio de los Andes, episodios épicos, o sea que de los cuales salgan, surjan valores que sean imperecederos, que sean motivadores, que nos lleven a maximizarnos. Hay pocos, en la historia de la humanidad hay pocos. Esta es una de las historias épicas de la historia de la humanidad. Pero para conformar esa historia épica hubo que tener roles específicos, roles que son como un puzzle, como un mosaico, y donde, como decía, están incluidos los muertos, como acá en la montaña están también. O sea, la montaña está hablando un poco en representación de todo. ¿Cuál era el rol de Coche? Ahí está, por eso vuelvo al origen de por qué Gastón Postemales se debe sentir muy satisfecho con este libro. El rol de Coche era calmar tempestades. Puede ser el rol más difícil, porque uno puede decir el rol preponderante es la acción, sin duda. Es la estrategia, sin duda. Es la invención, sin duda. Es la creatividad, sin duda. Es la fuerza, sin ninguna duda. El coraje, la esperanza. Ahora, si tenemos todo eso y no tenemos quien contenga la tormenta, quien aporte la ternura para amortiguar el dolor, para amortiguar el sufrimiento. ¿Qué sucede en un grupo después de 29, después de 26, después de 24, después de 19, después de 16, si no hay quien aglutine, como Coche lo dice? Porque a veces le cuesta hablar de sí mismo, pero lo dice. Sí, mi rol era aglutinar. ¿Qué pasa si no hay alguien que aglutine? Y la pregunta es, y eso para Gastón Postemales, ¿qué se requiere para aglutinar? ¿Se requiere fuerza, voz fuerte? No, se requiere ternura, fundamentalmente ternura, compasión. Y eso es lo que Coche es pródigo. Fue pródigo en la montaña porque lo ha hablado con el resto de los sobrevivientes y es lo que él cuenta en el libro. Él pone en juego donde él es fuerte, que es aglutinando mediante la ternura, jugando en el campo de las emociones, jugando en el campo de lo psicológico y lo sobrenatural y lo espiritual. En ese campo bastó navegando a oscuras, como estamos hablando en este tema que estamos hablando. Entonces lo que Coche encuentra es el antídoto para el infierno. ¿Cuál es el antídoto para el infierno? Es la ternura. Es la ternura, es el amor, es la compasión, que siempre es desinteresada porque esa es la esencia de la ternura. Ustedes vean la etimología de la palabra. La esencia de la ternura es que es compasión desinteresada. Yo no busco nada a cambio de eso. Es como una generosidad interior que se tiene que explayar de alguna manera. Es como una pulsión. Va más allá de mi voluntad. Y eso es lo que hacía. Por eso que decía Maíno, que decía Roberto, que el coche congregaba. Todos querían estar en torno al coche. No era porque era más fuerte, porque el coche fumaba. No tenía buen estado físico. No era un raguista. Ni que hablar después de lo que voy a contar ahora. Hablando de lo mismo, pero en otro enfoque, la peripecia del coche se puede vivir en tres etapas. Porque están bien claramente descritas en el libro, además están bien descritas en los otros sobrevivientes cuando hablan. Es una lástima no tener a Gastón que nos cuente esta parte. La primera etapa son los 16 días primeros. Son los 16 días cuando el coche está entero. Pero está entero, pero como lastivado, vamos a decir entre comillas. O sea, está entero, pero no es un hombre de acción. Fuma, sufre el mal de altura. O sea, ya él tiene que desarrollar esa primera fase de la ternura. Esa primera fase del don de congregar. Esa primera fase de domar la tormenta, externa e interna. La desarrolla y la desarrolla bien. Y hasta tiene algunos episodios de acción. Camina con Bobby, como lo cuentan alrededor, poco cerquita. No es un expedicionario, no es un... Tampoco es una estratega. Lo de él es el campo del espíritu, el campo de lo psicológico, el campo de la contención. Lo de él es domar las tormentas. Esos primeros 16 días cambian radicalmente, como dice el coche en el libro y como lo cuentan todos los sobrevivientes, con la luz. El coche que surge después de la luz es un coche diferente porque ella es un coche con una infección en la pierna derecha. Es un coche con una gangrena incipiente que va a tener un fin. Ya tiene un final preestablecido. Es un coche diferente. Pero mantiene exactamente lo mismo. Y ahora quiero referirme a una gran injusticia que creo que habría que, como decía el Manino, que hay que enmendar. Mantiene la misma actitud. Es el congregador. Es el que despliega la ternura. Pero ahora le tiene que agregar, como le falla más el físico, ya renguea. Se siente por momentos dependiente de los otros. Tiene que expandir esa ternura de espiritualidad. Y ahí se empieza a convertir en el coche místico que vamos a ver desarrollarse con plenitud en la tercera etapa del coche. Pero empieza a vislumbrarse. Deja que la poca acción que tenía el coche desde el principio, con el mal de altura, con el cigarrillo, y ahora en la segunda etapa, después de la luz, dependiendo... Él creía que dependía de los otros, pero sigue teniendo ese mismo rol aglutinador. Imprescindible para que funcionaran los grupos. Para que funcionan los equipos. Porque no hay equipo que funcione si todos le quitan. Solamente existe si todos le agregan. Y si hay alguno que sea el referente, el que aglutina. Y ahí creo que hay una injusticia que hay que corregir, que ocurrió en el libro de Viven, y que el coche la enmienda acá en su libro. Cuando se le llama parásitos a los que, en particular después del episodio de la luz, dependían de los otros. porque estaba herido, porque tenía una pierna infectada. Es un error. Es el clásico error de extrapolar conceptos de una cultura a otra. Es extrapolar conceptos de la cultura de la civilización del llano, que somos nosotros, a esa sociedad de la montaña, que es absolutamente diferente de la nuestra, que nos enseña valores y peculiaridades de la condición humana que nosotros no tenemos ni idea ni que existen. Pero tenemos una tendencia a extrapolar nuestras propias categorías y pasárselas a ellos. Y entonces ahí se les cataloga de, que es una infamia a mi juicio, como parásitos. No. No están viendo el revés de la trama. No están viendo la trama fina. No están viendo la urdimia que está detrás. Como decía Marino, no están viendo lo que está adentro de la mente. Lo que está adentro de la mente y lo que está en el espíritu rodeando en esa sociedad que se está espiritualizando cada vez más. Entonces, lejos de ser, coche después de la luz, un parásito, es al contrario, maximiza el don de la ternura aglutinadora. Lo maximiza. Se torna cada vez más místico. En una sociedad que requería eso, requería exactamente eso, porque requería ser mucho más místico de lo que nosotros necesitamos para vivir en la sociedad del ya. Allá se necesitaba como el aire que se respiraba o la carne que tiene que comer. Y la tercera etapa que viene, cuando, coche, como decía recién Daniel Manino, le pone fecha de vencimiento a su vida. Es apasionante. Es raro, además, que ocurra este grado de caminar en el umbral de la vida y la muerte durante tantos días y con tanta, el coche lo dice en el libro, con tanta lucidez. A mí me asombra y me inspira, me motiva. ¿Cómo pueden mantener tanta lucidez estando en el umbral de la vida y la muerte durante tantos días, pasando por estas etapas como que son estaciones del infierno, pero que ellos no vivían de otra manera? Entonces, cuando la caminata sale el día 12 y coche lo escribe en la libretita, esa libretita que es mágica, escribe la fecha de vencimiento de él es la noche buena el 24 de diciembre. Le da 10 días hasta el 22 y si no hay, le da 2 días de prórroga. Y ese es el coche que me resulta a mí más sensible, más inspirador, más motivador, porque sigue siendo, está condenado por sí mismo, o sea, él mismo claudicó, él mismo se puso fecha de vencimiento y no obstante, él sigue con el rol imprescindible de aglutinar, de tirar esperanza, de ser el referente, de que todo esté en torno a él. ¿Cómo lo puede? ¿Cómo lo logra? Y yo mismo me condené, pero no se condena a morirse porque no quiere vivir más. Se pone fecha de vencimiento y el sufrimiento. Ya el sufrimiento llega hasta él el 24 de diciembre. ¿Cómo se logra? Eso solo lo logra con grandeza. Y creo que solo lo logra por esto que voy a decir ahora, que es lo que yo le llamo la etapa 4. Que la etapa 4 es como en las películas, que las películas tienen una... Particularmente hoy en día estamos muy habituados, es una determinada cronología, pero de repente van para atrás, para adelante y usan mucho la figura del flashback. Tú vuelves de repente a 30 años para atrás y la narrativa corre con la misma naturalidad. Kochen en el libro cuenta, arranca con ese... Pero es un flashback, porque son tres etapas y la cuarta etapa, que es la categórica porque define a todas las otras, es el flashback. Que es como decía Manino, la historia de la familia de Kochen. Ahí uno entiende las otras tres etapas porque conoció la previa, porque conoció el episodio de la muerte del padre cuando él tenía 18 años, conoció la madurez precoz, la madurez temprana que él asumió cuando él se hizo cargo de la familia porque el papá murió a los 18 años, el papá al que tanto amaba, escena que está contada de una manera imborrable, que es la escena más fuerte que el Kochen ha vio en su vida, incluyendo lo de los Andes, como lo dice en el libro. Entonces uno aprende que el Kochen, ese Kochen que estamos hablando con tanta espiritualidad, con tanta ternura, con tanto rol de fortaleza y de grandeza tuvo, se construyó, se creó en esa etapa, el cuatro, que son los años previos. En una familia, como dice él, que no había estridencias, nunca había, nunca había gritos, o sea una familia sin agresiones, una familia de afectos, una familia donde se cultiva el tierno, una persona no nace, la ternura no se fabrica, uno no puede simular la ternura, la ternura se es o no se es, es un ejemplo de madurez psicológica, y la madurez no se hace de un día para el otro, la madurez se construye a lo largo de la vida, y lo que yo saco en conclusión en el libro del Kochen, es que él surge de una familia de una extremada madurez, de una extremada bondad, y la bondad, como decía Domingo, la arena es de otro partido, yo sé, es inteligencia pura, la bondad es inteligencia pura. Entonces, la cuarta etapa es el, es el que permite entender las otras tres etapas del coche, del coche en la montaña, y que es el, ese, ese, ese universo de, de armonía, ese universo de armonía, que él, abruptamente se corta por 18 años con la muerte de papá, él asume el rol de ocuparse de su familia, así como después se va a ocupar de los sobrevivientes, en esas tres etapas que dije recién. Y lo último que, que me parece clave del libro de coche es, eh, y que me parece que es, pertenece a todos los sobrevivientes, y eso es algo que a mí, como, como, quien lo mira afuera, y quien tanto le interesa este tema, eh, me, me resulta que nunca vamos a encontrar un punto final, pero siempre podemos a, a, ahondarlo, 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 es el legado. ¿Cuál es el legado? Porque lo que, lo que a mi, a mi juicio generan los sobrevivientes, y genera este libro de coche es, él me cuenta cuál es, él me cuenta su legado, mi legado es, se lo cuenta Gastón, pues temale, mi legado es, eh, lo que hice en la montaña, la vida digna que lleve después, la vida honesta que lleve después, la fundación vive, vive en que me puse al hombro, junto con otros, con Daniel, con muchos más, con Eduardo, está acá. Eh, es este libro, y si hay algo más, le preguntaría a Gastón, házmelo saber, yo creo que la pregunta del principio, házmelo saber, yo creo que vale para el final, hay que hacérselo saber, qué más pueden hacer, pero qué más pueden hacer ellos, pero también qué más podemos hacer nosotros, porque creo que, eso es lo que, lo que tienen los sobrevivientes, y lo que tiene este libro en particular, es que, nos interpela a nosotros, cuál es nuestro legado, qué hacemos nosotros con nuestra vida, cuál es el sentido que le estamos dando a nuestra vida, nos estamos solamente, eh, eh, envueltos en torno a nuestro ego, en torno a nuestra problemática, más pequeña, más mínima, o queremos también dejar un legado, y cada uno deja el legado que puede, cada uno deja el legado, pero tiene que maximizar, esas posibilidades de dejar un legado, como lo hace Coche. Entonces, y termino con esta frase, creo que, eh, la montaña les dejó a ellos una huella, eh, Coche, en este libro, nos cuenta su huella, nosotros, mirando la huella de Coche, podemos encontrar nuestra propia huella, para encontrar nuestro propio legado. Muchas gracias. Aplausos. 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 Yo no me acordaba, pero no sabía que era así. Ustedes lo leerán también, pero yo lo voy a volver a leer. A ver si es el mismo. Yo quiero agradecer ante todo, este libro está escrito desde la gratitud, pero hoy acá, jueves 15 de junio del 2017, en la calle Rincón 619, a las 19 horas se llenó esto de gente. Entonces quiero agradecer a todos ustedes que han venido a escucharnos y a lanzar este libro. Desde las honorables madres de mis compañeros que murieron, como Raquel, la madre de Coco, Nicolich, el hermano del capitán más digno que el cristian tuvo, que fue Marcelo Pérez, y pasando por todos ustedes, amigos. Están muchos compañeros que sobrevivieron, ¿verdad? Y los pesos pesados, porque he visto bajar a parrado, los tragos, de acuerdo, los tragos, o sea, no sé si Roberto bajó, pero, de Carlitos Páez, Pancho Delgado, y Alvarito Mangino, mi querida gorda. Están todos acá. Y después de agradecerle a la editorial Penguin Random House, que me hice un libro. Porque la primera vez que fui, bueno, pregunté si me podía ir a la competencia que es Planeta, una chica, tenía que hablar con ella. Lo primero fui por ahí porque los conocí a través de la Sociedad de la Nieve de Vierce. Y me dijo, no, no te vayas, quédate acá. Y así nomás. Yo no me acuerdo de haber firmado un trato con ellos o nada, pero hay un libro. Hay un libro, ¿verdad? Y entonces fue como un parto largo, no doloroso, sin epidural, sin epichotomía. Pero los parteros fueron Julián Rubiría y el Roy Luciano, ¿verdad? Y después que nació, lo agarraron una serie de chicas que son neonatólogas. Y me están dando todo el alimento que hay que darle a todo esto, y que todos los días lo vamos a seguir alimentando, porque parece que si es fecundo y si sirve, como dice Manino ahí. Vierce, bueno, ya planté el árbol, ya tuve, casi tuve hijos, y ahora escribí un libro. Parece que todo esto se acabará, pero no es así. Yo tengo una gran dicotomía o diferencia entre lo que es el éxito, porque sobrevivimos, y se puede considerar una derrota aquel que murió, y que no sobrevivió, ¿verdad? Y no es así. Cuántas veces allá arriba, le pregunto a los que están acá sobrevivientes, pensamos cuánto mejor sería estar con ellos donde están los muertos, ¿verdad? Estando bajo la avalancha, supe que era un paraíso de paz y felicidad. Entonces no sé hasta dónde el éxito se refiere a la vida, y la derrota a la muerte. Cuando le encontré sentido a la vida para ser vivida en sufrimiento, y aquí a la muerte para ser vivida en un paraíso, ¿verdad? Entonces, desde entonces me ha seducido la muerte, y aún a pesar de que a mi mujer no le gusta, me sigue seduciendo. Es decir, eso es porque simplemente, y a todos nos ha pasado, le hemos perdido temor a la muerte. Ya no tememos más. Porque convivimos demasiados días con ella, ¿verdad? Nos llegamos a tutear. Entonces, yo les agradezco a mis amigos los que sobrevivieron, porque ellos me cuidaron, me protegieron, me alimentaron, y cayó de la cola. Me parece que Fittus Trump, que subió allá arriba, lo encontró atado a un asiento. Pero todos, ellos me ayudaron a vivir. Y yo había apuntado en la viretita que, si no llegaban, me dejaban morir el 24, la noche buena. Y es ponerle punto final, saber que el domingo 24 de esto se acaba. Porque la incertidumbre que duró todos los días, hasta el 22 de diciembre, ¿hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo? Hoy no, me moriré, me moriré mañana. Es espantosa. O sea, y saber la fecha en que todo termina, realmente te invade cierta paso, ¿verdad? Los muchachos que murieron, bueno, viven en mí, viven en nosotros, ¿verdad? Y en todo el recoguerto. Yo digo, así como decimos, con Cristo, con Él y en Él, yo digo con mis amigos que murieron, con ellos y en ellos, todo honor y todo alegorio. O dos siglos y los siglos. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.